La palabra, hubo un problema, hemos tenido problemas técnicos esta tarde. Le correspondía la palabra a la señora canciller de Panamá y por alguna razón el sistema la eliminó. Así que, señora vicepresidenta, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, de esta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Su Excelencia Luis Almagro, secretario general, señores ministros que nos acompañan. Conmovida, como la mayoría de los habitantes del hemisferio, por la evolución de la situación en la República Bolivariana de Venezuela, he venido a exponer la preocupación de mi país por la crisis actual y el compromiso de Panamá de contribuir con la salida a la misma según lo deseen los venezolanos. Desde un inicio, Panamá creyó en el diálogo y en apostar a una solución pacífica. Además, respaldamos la participación del Vaticano como mediador, justamente para evitar lo que sucede en la actualidad en nuestro hermano país bolivariano. Lamentablemente, lo que ocurre, sentimos aburlados los esfuerzos de la región y de quienes creímos en el genuino interés de las partes por alcanzar un acuerdo y lograr por esa vía, lograr por esa vía una solución pacífica al conflicto. Las cifras contabilizadas indican que desde que estallaron los enfrentamientos, a la fecha, hay aproximadamente 58 víctimas mortales, miles de personas heridas, detenidas y sometidas injustamente a la justicia militar, lo que ha traído serios cuestionamientos al propio orden constitucional de Venezuela. La situación humanitaria, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, hace que los ciudadanos venezolanos estén enfrentando una dura crisis. El gobierno de Panamá está convencido que la Organización de Estados Americanos sigue siendo un foro de diálogo y concertación política por excelencia del hemisferio y deberá seguir examinando opciones con la participación de todas las partes para apoyar el funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho. Por esta razón, al igual que lo han expresado otros países de la región, lamentamos la decisión del gobierno de Venezuela de iniciar el proceso para retirar a su país de la Organización de Estados Americanos. Una vez más, hacemos un llamado a que respetando de manera estricta el marco constitucional establecido y los mecanismos que el mismo provee, se llega a un acuerdo político constructivo que dé punto final a la crisis que se vive. Es a Venezuela y a los venezolanos, a quienes corresponde abordar y alcanzar una salida negociada. No obstante, a la luz de los valores compartidos en el seno de esta organización, hacemos un llamado a que sigamos acompañando este esfuerzo en el marco del respeto como Panamá ha hecho y como seguiremos haciendo. A esta luz, es preciso señalar que deploramos la convocatoria de una asamblea constituyente en términos que no resultan incluyentes y conforme a los principios de representatividad democrática establecidos en su orden constitucional y sin la adopción de medidas que creen confianza en todos los actores para que la misma represente una salida a la crisis y el retorno al orden democrático. A pesar de los infructuosos resultados de los esfuerzos de diálogo a la fecha, mi país ve con claridad que una salida negociada sigue siendo la única opción si aspiramos a preservar la paz y evitar más luto y dolor en Venezuela. Una salida negociada que surja a lo interno de Venezuela, pero que ciertamente cuente con el acompañamiento de la región. A fin de que esta salida negociada sea viable, consideramos que se deben dar pasos inmediatos, generadores de confianza, tales como la liberación de los detenidos, el respeto a la libertad de expresión, la apertura para los canales de asistencia internacional humanitaria, el respeto a las facultades de los órganos democráticamente electos. Panamá considera que esta organización debe procurar contribuir a lograr ese acuerdo garantizado y verificable para el inmediato retorno al orden democrático. Como un país que sufrió una crisis similar de graves consecuencias hace 28 años atrás, luego de la cual con dolor recuperó su sendero democrático hasta el presente. Hemos aprendido las lecciones de la misma y, por tanto, siempre seremos un país defensor de la democracia y del respeto a los derechos humanos, promotor de los esfuerzos de diálogo y la solución pacífica a los conflictos. Por lo dicho anteriormente y las razones esbozadas por otros estados aquí presentes, apoyámonos en unos esfuerzos de quienes estamos aquí representados a fin de seguir acompañando a nuestro hermano país de Venezuela para salir de la crisis que enfrentan y esperamos que esta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores pueda hacer un paso en esa dirección. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora canciller. Ahora tiene la palabra la señora canciller.